Está viniendo de nuevo, tengo 28% de energía. ¡Seis de la mañana no llego! ¡No me pongas acá! Tengo energía, no tengo energía. ¡Uh! No tengo energía, no tengo energía, no tengo energía. Estoy rodeado, estoy rodeado. Voy a chequear acá más rápido. ¡No! ¡No! Estoy jodidísimo. ¡Shoo! Tengo uno acá. Mira cómo me mira. ¡Shoo! Ok, 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 ok. Son las 4, no llego. No llego con la energía. No tengo una batería en el bolsillo o algo, ¡la puta madre! Cómo te odio. ¡Uy! ¡Carajo! Ok, 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 ok. Bastrito de mierda. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ok, 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 ok. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Se fue. Bien. ¡Carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, me cago, Dios! Ok, 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 ok. Ok. Ok, 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 a ver. ¡Uy! No. Ok, 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 ok. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? Ok, acá hay uno. Ok. Ok. Ah-ha. No, no, no. Ajá, ajá Me falta Me está faltando una personita Acá está Tenía alguien por la izquierda Uy, carajo Está ahí, está ahí, está ahí ¿Dónde estás? Déjame ir A ver, a ver, a ver Carajo Ok, 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 ok Ok, 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 a ver Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Son las 4M, estoy jodido con la batería Dame la cámara, dame la cámara Ok, ok, ok Carajo Carajo Ok, ok, ok Si, 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 si Ya me agachó Foxy Como lo sabías, eh Ok Ok Ok, ok, ok Ay, carajo Está acá al lado Está acá al lado, está acá al lado Está acá al lado 5% 4%, 4%, no llego No llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego, no llego No, no, no quiero saber nada, no, 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 ya está. Hola. Hola. Sí. Hey, lo estás haciendo muy bien. Ok. La mayoría de las personas no duran tanto tiempo. Me siento halagado. Quiero decir, ya sabes. O solamente se van a otro lado. No, no estoy dando a entender que murieron. Eso no es lo que quise decir. De todos modos, mejor no tomo demasiado de tu tiempo. Las cosas empiezan a ponerse serias esta noche. Ok. Esta noche. Tengo cortando clavo en el culo las otras dos noches. Si llegas a quedar atrapado y quieres evitar ser colocado dentro de un traje de Freddy. Trata de hacerte el muerto. Ya sabes. Ponte flojo. Entonces tendrás una oportunidad de que quizá piensen que eres un traje vacío en su lugar. Por otra parte, si piensan que eres un traje vacío, podrían tratar de meter un endoesqueleto de metal en tu interior. Me pregunta cómo funcionará. Sí, no importa. ¿Y qué no era eso? Es mejor no ser atrapado. Ok, te dejo. Nos vemos del otro lado. No, no. Vos salí. No quiero jugar con vos. No. Shoo, shoo. Escucha. Entre yo y Juan te hemos puesto muchos fangames. No sé si eso es un halago o un muy... Chica, te quiere morfar. Me siento halagado, chica, pero estoy comprometido con la vida. Ok. No, no. Foxy del culo, no. No, no. Chica, no. No, Foxy, no. No, no. Sigue ahí, en serio. Tómate el palo, chica, en serio. Tómate el palo. No, no. Quiero, quiero. No, no. Ah, mierda, mierda. Izquierda, izquierda. ¿Cómo que izquierda? ¿Por qué izquierda? Me encantaron izquierda. No, no. Descuidas a Bonnie. ¿Cómo que descuido a Bonnie? ¿A Bonnie? ¿Pero qué? ¿A Bonnie no la escucho? No entiendo cuál es el patrón de Bonnie. ¿No debería verlo por la cámara? No. No, debe siempre alumbrar ambos lados, ok. Se me está riendo alguien. Se me ríe alguien, chicos. Se me está riendo alguien. Y no soy yo. Me gustaría ser yo. No lo soy, les voy diciendo. Siempre alumbrar ambos lados. Ok, 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 ok. Me relajo. Vemos a Foxy. Alumaremos ambos lados. Bien, bien. No se nos puede escapar Foxy. Foxy es... Me cago en chica. Foxy. No te saco la vista, Foxy. Ok, 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 ok. Nos relajamos. Vamos, vamos, vamos. Que se puede, vamos, que se puede. Foxy. Te veo, te veo. Bien, 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 bien. No, no. Ok, 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 ok. No escucho nada. No escucho nada. No escucho nada. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Foxy de mierda. ¿Tiene alguien a mi izquierda? A ver, a ver, a ver, a ver. En esta actúa como otro animatrónico. Te lo explico, espero que pierdas. Eh... No sé qué responderte. Tengo miedo. Ok. Ok, ok. Bonnie se está tomando su vida para caminar hacia mí. Uy, los tengo a los dos, uno encima. Están los dos al lado mío. Dale, no me podés hacer cerrar las dos puertas. No tengo batería para los dos. ¡Uy, carajo! Ok, 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 ok. A ver, shh, 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 shh. Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. ¡Carajo! Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Salí de la puerta, compañero. Salí de la puerta. Está, es total, viste, me cago en la batería, ¿no? Tengo un reactor nuclear en el culo, dale. Tomate el palo de ahí, me estoy quedando a ser 28%, amigo, 28%. Déjame respirar. Se va a quedar ahí hasta que termine el día. La noche. 20%, ¿eh? No llego. Qué mierdas que sos, ¿eh? Y viene, chica, dale. Drenenme más la batería. No llego. No llego, ¿eh? No llego. No llego, no llego, no llego. ¿Qué hacemos? ¿Qué carajo es esto? No, no, no vengas. 6%. Está cerrada. Tomatela. 2%. Termina la noche. Termina la noche. Termina la noche. Termina la noche. No. No, no. Termina la noche. Perdón. No, 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 no. Carajo. No. No, 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 no. No, 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 no. Terminada, terminada. Que se vuelve. Estoy quieto. No me muevo. No. No, así no. Así no. Oh. Date a la mierda, teléfono de culo